Inconveniente, cero. Ahora vamos con toda la expectativa. Vamos a hacer el perfil, por favor. Ok, ok. Exacto, ¿no? Como les decía, vamos a retomar la parte de ayer. Muchas gracias por su confianza, por su paciencia, sobre todo su buena fe. Esperamos estar con usted, Caterin, para un minuto. Gracias. A ver, les quisiera comentar que, si bien es cierto lo que... Muy buenas noches con todos los participantes que se encuentran viéndonos en nuestras redes sociales, tanto en el canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook y los que se encuentran en la plataforma. El día de hoy vamos a dar inicio a este curso gratis, que es Programación de Rutas de Transporte con Excel. Comentarles que al final de la clase vamos a tener un sorteo donde todos van a tener la oportunidad de participar con nosotros y llevarse una experiencia de calidad en MyUgo. También les comento que si estás interesado por adquirir el certificado y también nuestras plantillas en Excel, pues puedes adquirirlo en nuestra plataforma MyUgo.net y pagar solamente 12 dólares para así acceder a todo el material. Bien, ahora sí vamos a retomar la clase del día de ayer, el módulo 1, y para ello vamos a proceder a presentar a nuestro instructor, el cual es el ingeniero Jorge Rosario. Ingeniero Jorge, le invito a que pueda dar inicio ya a la clase del día de hoy. Ok, muy buenas noches por enésima vez, gracias por su paciencia. Tal como les estaba diciendo, si bien es cierto, este título del curso pareciera muy específico, como quien dice, tengo que ser transportista o tengo que tener una empresa de transporte, o tengo que trabajar, si o sea, en una empresa de transporte, les diré que no necesariamente. No necesariamente, ¿por qué? Porque pongamos que algunos de ustedes estén acá presentes por un tema, tal vez de curiosidad, o tal vez simplemente de adquirir conocimientos. Todavía no comparto pantalla, estaba haciendo un comentario introductorio, ahora mismo voy a compartir, no se preocupen. A ver, como les decía, pongamos que alguno de nosotros no esté trabajando, en el rubro de transporte. A ver, un segundito. Alguno de nosotros no esté trabajando en el rubro de transporte. ¿Qué lecciones puede sacar de esto, de este curso, de lo que vamos a hacer ahora? Es bien sencillo. Todo aquel proceso logístico, todo proceso logístico, hasta ahora no he encontrado ninguno, que se resista, puede ser tecnificado. Repito, todo proceso logístico puede ser tecnificado. Al punto, pues, que puedes usar algoritmos, al punto que puedes usar algún tipo de técnica. Ahora, yo vengo de este rubro, del transporte, y les diré, no me dejarán mentir quienes están en este rubro también, que muchas veces se maneja, disculpen, que muchas veces se maneja de manera empírica. Muchas veces se maneja de manera empírica. En el sentido que la programación de rutas de transporte se hace en base a experiencia, generalmente. Se hace en base a patrones que han funcionado a lo largo del tiempo. Ahora, nosotros vamos a meterle, como quien dice, un poco más de ciencia. Vamos a meterle más profesionalismo. Miren, ya empezando, sin más preámbulo. Sin más preámbulo, permítanme. ¿Qué entendemos por una ruta? ¿Qué entendemos por una ruta? Vamos a entender el orden lógico de atención de unos clientes. Den por hecho que estamos hablando de un entorno empresarial. Yo como empresa que quiero, debo, tengo que entregar pedidos a los clientes. Pongamos que cada parada, pues, un cliente. O puede ser, puede ser incluso locales de la misma empresa. La cuestión es que la programación de rutas está intrínsecamente ligada al orden de atención. Entonces, como fundamento de rutas, podemos considerar un punto de partida. Un punto del cual vamos a empezar. Y un orden de despachos. Entonces, eso es lo, esto es una ruta. Eso es el fundamento de una ruta. No podemos imaginar la programación de rutas o cualquier trabajo con rutas si no entendemos eso. Sí o sí, tenemos que ordenar adecuadamente. ¿Y por qué vamos a ordenar? ¿Por qué sí? ¿Por qué hay que hacerlo? Bueno, en primer lugar, porque tenemos una obligación económica. Y en segundo lugar, nosotros como gestores, tenemos que ver la forma de hacerlo optimizando recursos. Tenemos que ver la forma de hacerlo optimizando recursos. A ver, avanza un poquito más. Hay diferentes formas de rutear. Entiéndase esta palabra rutear como una manera práctica de decir programar rutas. Rutear. Entonces, tenemos diferentes formas, diferentes modelos para el ruteo, para la programación de rutas. Y esto a partir de las diversas situaciones de negocio en las que tengamos que enfrentar. Miren, este modelo, bueno, acá está la denominación multiparada. Para mí es el mejor. Es el mejor. Entendamos este cuadradito como nuestra base, nuestro almacén, nuestro punto de salida. Y entendamos los puntitos blancos como los clientes. Díganme ustedes si esto quizás no es lo más práctico que pueda. Cada cliente tiene un pedido y yo envío, las flechitas entiendas de esa manera. Yo envío una unidad móvil que va con el pedido a cada cliente, a cada puntito blanco. Esto es fácil de controlar, es fácil de hacer seguimiento, en la medida que un camión va directamente a un punto. ¿Cuál es el problema? El problema está que implicaría tener unidades móviles para atender cada punto, atender cada cliente. Y no todas las empresas pueden darse ese lujo. Entiéndase pues que quizás para unidades menores, motorizados, esta podría ser una opción totalmente válida. Pero miren, adelanto un poquito. Quizás si tuviera solamente cinco clientes, puede ser, como quien dice, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tienes algo así? Miren, me estoy adelantando. ¿Qué pasa cuando tienes algo así? ¿Te imaginas enviando una unidad para cada punto, para cada cliente? Es una cantidad de recursos que vas a mover, digo yo, ¿no? Es bastante costoso. Es bastante costoso. A ver, volviendo entonces, retomando el orden. Tenemos acá otros modelos. Tenemos acá otros modelos. Modelos de entregas agrupadas, modelos de órdenes o pedidos individuales. Nosotros vamos a trabajar sobre todo con estos modelos. Con este modelo. Es el más común y al mismo tiempo es más complejo. Un camión sale y atiende una ruta. Es decir, despacha a clientes o a puntos de entrega en un determinado orden. Por acá y por acá. A ver, vamos. Permítame esto. A ver. ¿Cuál es el detalle? Ya volviéndolo un poquito más práctico. Estas cosas, estoy seguro. Esto que es mucho de lo que estoy hablando. Nosotros, sin necesidad de ser logísticos o transportistas, ya lo vivimos, ¿no? Ya lo entendemos. Es intuitivo. A ver. ¿Nosotros podemos atender a los clientes en cualquier momento? O más bien, pensemoslo de otra manera. Nosotros, como clientes, ¿estarían dispuestos a recibir un entrega, un pedido, a cualquier hora del día? Bueno. Cada quien tiene su individualidad, ¿no? No voy a ponerme a cuestionar eso. Pero, al menos, yo, por ejemplo, no me gustaría, pues, que mi pedido llegue a las 3 de la mañana a mi casa. Porque a esa hora yo estoy. Muy probablemente esté durmiendo. Ahora, si alguno de ustedes puede atenderlos ahora, me imagino que eso está bien. Pero, ¿de qué va a depender? Va a depender, obviamente, de la disponibilidad del cliente. Entonces, acá vemos, pues, un pequeño esquema que ya está empezando a incluir tiempos. Porque una de las grandes restricciones que vamos a tener, una de las grandes restricciones que vamos a tener es el tiempo. A ver, sigamos avanzando para poder entender esto. Ojo que esta primera parte de la sesión de hoy es teórica. El curso es eminentemente práctico. Así que va a haber bastante Excel. Por algo, el nombre del curso es programación de rutas con Excel. Así que entendamos un poquito de los fundamentos, por favor. Y luego vemos bastante práctica. ¿Cuáles son las variables y restricciones? Pepito. Todo esto es bastante intuitivo. Pero es cuestión de pensarlo si no estamos en la parte logística, pensarlo desde ese aspecto. Tipos de producto. Seco, refrigerado, contaminante. A ver. ¿Es igual llevar un producto refrigerado o llevar un producto seco? No. Porque va a depender. ¿De qué va a depender? Va a depender de va a depender de el tipo de unidad que vas a llevar. En primer lugar. Eso puede sonar un poquito obvio, tal vez. Hay casos particulares. ¿Han visto ustedes ¿Han visto ustedes esas unidades móviles que llevan cemento mezclado? Como quien dice, ¿no? Tiene un nombre. Si no me equivoco, le dicen bombona. Ese tremendo cilindro que está en la parte trasera del camión que gira precisamente para que cemento no se endurezca. Ahora, pues, acá no voy a hablar de cosas muy técnicas, ¿no? Para no desviarnos del tema. Sin embargo, ¿entenderemos que ese tipo de unidades no puede estar parada mucho tiempo? ¿Entenderemos que la presión que la unidad avance sin parar es grande porque si no se malogra el producto? Entonces, pues, vemos que el tipo de unidad, el tipo de producto, mejor dicho, perdón, influye bastante en la programación de rutas. Un camión que lleve ese tipo de carga que se endurece con el tiempo si se mantiene quieta bastante tiempo, no le vas a programar rutas, pues, complejas. Tipos de muelle o, bueno, docks. En caso que el cliente, tú vas al cliente y el cliente tiene diversas rampas o docks, le dicen, o hangares también, ¿no? Y te atiende uno en paralelo o llegas y tienes que hacer una enorme cola hasta que te atienda. Tipos de cliente. No todos los clientes son iguales. Hay clientes que llegas, te abren la garita, entras, descargas y te vas. Hay clientes en los cuales tú entras y tienes que pasar protocolos de desinfección, tienen que tomarte pruebas, tienen que hacer un montón de cosas y eso te toma tiempo. Te revisan la unidad. Cuando sales también te revisan la unidad, osculcan al personal, etcétera. Y todo eso al final se traduce en tiempo que afecta la programación de rutas. A ver, ¿qué tal? ¿Algún comentario? Mixer, exacto, exacto, Mixer, cemento premezclado. Gracias, estimado John. A ver, entonces continuamos, ¿no? Capacidad y tipos de vehículos, de eso les hablo luego. Hay incluso un dibujito para eso más adelante. Ventanas horarias de los clientes, creo que eso ya intuitivamente también ya lo estábamos comentando. ¿Puedo llegar a la hora que me da la gana? Disculpen si suena un poquito fuerte, ¿no? Un poquito impertinente, pero para, por favor, para que quede clarísimo, ¿puedo llegar a la hora que yo quiera? No. Al igual que como a nosotros no nos gustaría que el repartidor venga a la hora que se le dé su gana, ¿no? Nosotros pedimos, pues, digamos, algo de cenar y entiéndase, pues, que vamos a esperar, pero no va a llegar cuatro, cinco, seis horas después y encima va a querer que le paguemos. Digo, ¿no? Al menos yo me manejo así. Tiempos de descarga, eso ya lo mencioné. Hay clientes a los que literalmente lo he vivido, lo he visto, tú llegas, no es que yo lo haya hecho, pero sí he visto, tú llegas, tiras la carga, literalmente la arrojas y al cliente no le importa y te vas con las mismas. Casi que que ha sido de volada, de pasada. Hay clientes en los que hacer eso es impensable. Ojo, así como hay transportes informales, hay que decirlo con todas sus letras, también hay clientes informales. Y bueno, uno puede pensar, ah, esos clientes son los más fáciles de atender. Hasta cierto punto, pero desviándome un poquitito del tema, si tú tienes una empresa de transporte y quieres crecer, no vas a creer con clientes chicos e informales. Sin desmerecer a los clientes chicos pequeños que son formales, claro. Pero ese es otro tema más relacionado a costos. Tiempo de tránsito. Efectivamente, esto es inevitable, así que hay que considerarlo en la programación. Tiempos fijos por tipo de cliente. Tiempos fijos por tipo de cliente. Bueno, tal como había indicado, hay clientes que sí o sí me van a hacer llenar un hiper-se, clientes que sí o sí van a hacer que haga tipo simulacro, que llene declaraciones juradas, que me van a hacer prueba de alcoholemia y no puedo pasar por alto por más que yo esté apurado, que tenga que ir a 20 clientes. Es su forma de trabajo y se acabó. Y si no lo acepto, lo más probable es que ya no me contrate. Costos de transporte, eso lo vamos a ver en el Excel por si acaso. Y bueno, la red vial. Entenderemos que hay países sobre todo que tienen infraestructuras muy bonitas para hacer logística. Y hay países pues quizás como Perú y para no mencionar negativamente a ningún país, lo menciono con el propio, donde quizás la red vial no es la mejor del mundo para hacer logística. Pero aún así salimos adelante. A ver. Ventanas horarias. Ok. Esto suena bastante lógico, ¿no? Bastante obvio. Bajo la idea de no puedo ir cuando yo quiera. A ver, yo les hago una acotación. Permítame. Hasta acá, hasta acá. Quiero hacerles una acotación. Una consulta, mejor dicho, o una reflexión. A ver qué opinan. El cliente atiende desde las 8 de la mañana 8 a.m. hasta las 8 p.m. Pongamos que es una tienda de comida para mascotas y abre 8 de la mañana y cierra 8 de la noche de corrido. No cierran para almorzar ni nada. Entonces, yo debo llevar su carga, yo debo llevar sus productos, su saco de comida para gatitos, perritos, no lo sé. ¿Puedo ir de 8 a 8? O sea, que el cliente abra de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Significaría que mi ventana horaria es de 8 de la mañana a 8 de la noche precisamente? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Si gustan, claro, comentar en el chat. ¿Está bien ese razonamiento? ¿Es perfecto? ¿No hay fallas? A ver, parece que hay unos comentarios. A ver, Pati Treviños, no necesariamente, Guillermo, sí, Brian, Peñafiel, no. A ver, Luis, JC, no, Luis Rafael, no necesariamente, puedo insistir casos, eso me parece un poquito más realista, no necesariamente, la hora de entre, ah, eso está, ya se está afinando, siempre, ah, exacto, 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 exacto. ¿El cliente te dice que no hay problema? Ah, muy bien estimados, tiene que ser explícito. Verán, quizás para algunos, a ver, y esto es un poquito, como digo yo, meternos en cierto chip en la cabeza, el chip logístico. Estoy ya inventando palabras, no, no hay eso propiamente en teoría, pero a ver, ¿a qué me refiero? Quizás nosotros, pues, si vemos que una tienda, un local está abierto, entonces puedo ir a comprar dentro, mientras esté abierto, voy a la hora que yo quiera, ¿no? Ok, como cliente seguramente sí, tienes esa potestad, pero como proveedor, porque el transportista también es un proveedor del cliente, tú no puedes ir cuando quieras. Ojo, y esto que les digo, métanselo en la cabeza a sus conductores. Que el cliente abra de 8 a 8, no significa que yo puedo llegar de 8 a 8. ¿Por qué? Porque si el cliente me dice, señor, señorita, usted llegue por favor de 1 a 2, esa es mi ventana horaria, la ventana horaria no es la hora de atención del cliente, no es mientras esté abierto, es la hora que me diga, la hora que se ponga de manera explícita, la hora que acordemos, etcétera. ¿Yo cuántas veces como supervisor de transporte he tenido ese problema? El conductor, pues piensa que si está abierto, debería aceptarlo. No lo sé. La cosa es que si se queda en un acuerdo, se respeta. Por más que veas, y alguna vez tuve un inconveniente de ese tipo, ¿no? Por más que vean que el cliente no está haciendo nada y te podría atender, pero no es la hora que pactó contigo, entonces no está obligado a hacerlo. Puedes pedirle de favor, puedes apelar a su buena fe, apelar a, no sé, a caerle bien, a rogarle, pero más allá de la hora pactada no está en la obligación de aceptarlo. Que den horario de atención para que nos puedan atender. Exacto, exacto, todos de una u otra manera ya tienen la idea clara, ¿no? Esa idea que ustedes lo tienen bien clara, por favor, hágansela llegar a sus conductores. Pero es lógico, me dirán, no tengo ni que decirlo. En logística es mejor pecar por exceso que por defecto, les diré. Es mejor pecar por exceso que por defecto. De la misma manera, este dibujo es referencial, ¿ah? No, no hay mucho que explicar acá, es referencial. Así como tenemos dentro de las cuales debemos movernos, también podemos tener zonas dentro de las cuales deberíamos movernos. Claro, si es la zona en donde están mis clientes con mayor razón, ¿no? No voy a dar una tremenda vuelta para llegar a un punto cuando puedo cruzarlo más rápido. Ok, no, no voy a eso que sí es bastante obvio. Pero si por X motivos nosotros tenemos una restricción de A, de zona o de área, debemos respetarla. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál sería esa restricción? ¿Cuál sería esa restricción? Claro, va a depender del costo, va a depender de un montón de cosas, ¿no? A ver, en algunas ocasiones, sobre todo cuando las empresas son lo suficientemente grandes, hay zonas asignadas, en el sentido que los vendedores tienen una zona de trabajo, una zona de influencia y por ende el reparto también. No puedes pasarte a otra zona a vender, el vendedor, entiéndase, y no puedes pasarse tú tampoco a repartir. Claro, si no hay venta no hay reparto, ya sé, pero se debe respetar las zonas. Sí, eso puede ser más que nada interno, ya lo sé, pero aún así, por favor, no perdamos eso, no perdamos ese orden que existen en las empresas, si es que hubiese claro. A ver, capacidad de los vehículos, acá también vamos a, contra lo obvio, vamos a ver el chat, acá también vamos a luchar contra lo obvio, ¿a qué me refiero? Les pongo una situación bien básica, les pongo una situación bien básica. Esto de acá es un camión, bueno, un semitrailer, este es el tracto, ese es el furgón que se ensambla, ¿no? Seguramente habrán visto mucho de estos en la calle. Pongamos, estoy evinando porque es una foto referencial, pongamos que puede llevar 20 toneladas de carga útil, de producto, seco, congelado, esto parece que es seco, no veo la cámara, el termoquil, es seco, ya, 20 toneladas. Y, oh, qué casualidad que el cliente, ¿cuánto te está pidiendo en carga? Te está pidiendo 20 toneladas también. Miren, ah, como para no pensar incluso. El cliente quiere que le lleve 20 toneladas y este que es mi camión, ¿cuánto puede llevar? 20 toneladas. Automáticamente, ¿qué es eso? Ah, ok, atiborro de, no, no atiborrar, no es con técnica también el tema de la carga. Cargo las 20 toneladas en el camión, lo cierro y que el camión vaya al cliente. Opiniones, ¿está bien ese razonamiento? Muy evidente. ¿Qué opinan? Bepito, Si quizás hablemos rápido. Quiero llevar 20 toneladas de carga al cliente que está pidiendo unas 20 toneladas de mercadería. Y este camioncito, ¿cuánto puede llevar? 20 toneladas. Entonces, yo meto esas 20 toneladas acá y que el camión vaya a atender al cliente. ¿Qué opinan de esa idea? Brillante, obvia, lógica, no hay forma de que nos equivoquemos. ¿Qué dicen? Si gustan, claro. El cliente me pide 20 toneladas, el camión puede cargar 20, meto las 20 toneladas y que se vaya rapidísimo al cliente. ¿Todo bien con eso? ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Alguien quiere decir algo? Más bien, les aburro con un ejemplo tan fácil. A ver. El volumen del producto infiere mucho. Ya, pongamos que el volumen no es problema, que es un tema de peso y entra todo. no porque depende del tipo de carga. Ya, ojo, no es por ponerme terco. Ya, pongamos que ni el volumen ni el tipo de carga. Pongamos que sí puede llevar ese producto en buenas condiciones. para no ponerme terco, solo para direccionarlos a donde quisiera. El volumen, ya dijimos que el volumen no sería problema. Se deben volar restricciones a esa parte a la que quería llegar. A ver. Digamos. Depende, si es la misma ruta del cliente, me piden otro pedido. Lo vamos a ver, pero uno de los criterios es cerrar ruta, pero eso ya lo vamos a ver con el Excel. Depende del cliente, si fuese un envío directo podría ser, pero ahí está, esta parte es la que más, esa es donde quiero direccionar. Si es por tema de peso, gasta más gasolina. Sí, sí, pero bueno, no, no. Sí, pero a ver, podría, podría ser. A ver. Se puede mandar en un camión grande para ahorrar tiempo. Depende de la recepción del cliente y dependiendo de restricciones. Es posible que el camión de tonelaje puede ingresar. Ahora, yo les pregunto, piénselo un segundito, ¿qué pasaría o qué haría yo si el camión no puede entrar, tal como dicen algunos? ¿Qué opción tendría? El camión no puede entrar al almacén. ¿Qué opción tendría? Claro, tiene que ver con la infraestructura, la langostura. ¿Qué pasa si el camión no puede entrar pero igual tengo que llevar las 20 toneladas? Ojo, hay dos respuestas. A ver, piensen un minuto. ¿Qué opción tendría necesito gente para descargar, tener un vehículo de traspaso, utilizar vehículos de menor porte, ya? Ya, la respuesta va por acá, pero a todo el mundo se le está olvidando algo. Melingenio mandó un pick-up. Ya, sí, o sea, de hecho, que hay un tema de transbordo, de hecho, que hay un tema de usar unidades más chicas. A ver, repartir la cara en cabiones más pequeños. Sí, por ahí va la respuesta. Ya dije que eran dos respuestas, falta otra respuesta. Se van a caer de espaldas. No, pero está bien, nadie se está equivocando, nadie se está equivocando, por si acaso. Además, es bastante claro, ¿no? Falta algo ahí que a todo el mundo se le está escapando. Bueno, A ver. Ya, no tiene que ver, y ojo, con eso ya pasamos, no los quiero detener con mucho tiempo. No tiene que ver con el tema de la... Ya dieron la solución, ¿no? Pasos cambios más pequeños, traspasos. ¿Qué más se tiene que hacer? Poder estar con el cliente para facilitar la ruta. ¿Se podría pactar con el cliente para facilitar la ruta? Por ahí, por ahí. Piencen solamente 15 segundos más para ya no demorarnos. 15 segundos. acordar ya. Ok. Vamos de frente. Tienen que hacer previamente, claro, ya si está la situación como quien dice, malograda, hay que saber qué hacer, ¿no? Tienen que hacer un ploteo de ruta. ¿Qué es un ploteo de ruta? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Qué es un ploteo de ruta? ¿Un reconocimiento de ruta? Yo te pregunto, yo le pregunto algo, yo me, yo pregunto a ellos mismos y me respondo. ¿Quién se supone que es un poquito cambiando el chico? ¿Quién es el experto de transporte? ¿El cliente o yo? Yo, claro, más bien, disculpen si me pongo un poco duro, ¿no? Pero es un poquito, esto tiene que ya, tiene que salir con esa idea de acá. ¿Quién es el experto? ¿El cliente o yo? Yo, pues, yo, por algo viene hacia mí. Además, debo demostrar que estoy un paso adelante. ¿El cliente estaría obligado a decirme si este camión pasa por su entrada o pasa por sus calles? ¿Alguien te dirá que sí? ¿El cliente sabe dónde está? ¿El cliente sabe dónde vive? ¿El cliente sabe dónde está su local? Pero, claro, como dije, pequeemos por exceso y no por defecto. En vez de yo esperar sentar todo el detalle de la ruta, mejor yo voy y averiguo o al menos uso internet para averiguar. Todos sus, sí, para eso contratan. Claro, sus respuestas son muy buenas y todos tienen razón. Pero, señores, entre el cliente y yo, el experto se entiende que soy yo y esperar a que él me diga las condiciones en yo investigarlas debo demostrar por qué soy el experto. A ver, sigamos. Hay un comentario. Averiguar la infraestructura local antes de ir hacia allá. Por lo menos usar Google Maps. Google Maps es una maravilla. Digo yo, por lo menos. Claro, quizás no te va a dar el tiempo, no te va a dar la gente para hacer un ploteo, un reconocimiento físico a todas las rutas de todos los clientes. Lo admito. Quizás es una solución muy idealista. Pero, pues, ¿quién no puede acceder a Google Maps? ¿No? Eso ya, pues, eso sí no lo podría pasar. O por lo menos preguntar, ¿no? Señor cliente, ¿me puede haber alguna referencia? Digo, todos, si te dice algo y como quien dice, ¿quién va a subir el sobrecosto? Muchos han dicho, hago transbordo, traigo una unidad chica, una pick-up. ¿Quién asume eso? El cliente a ustedes, y con eso ya les prometo que dejo esta lámina. Ya, tienen que hacer el tema de transbordo. ¿Quién asume ese costo? Porque nada es gratis, ¿ah? Nada es gratis en esta vida, por si acaso. Mucho menos el transporte. La empresa, nosotros, básicamente sí. Básicamente sí. A ver. Ya para seguir avanzando. Hay mucho que aclarar, pero tenemos que ir avanzando. A ver, miren. Tipos de tiempo, de carga, tiempo fijo por cliente. Va a depender, va a depender mucho el tipo de carga que estés llevando para la programación. El temita del mixer, ya lo dije. ¿Qué pasa cuando tienes mercadería peligrosa? O cuando llevas explosivos. ¿Qué creen que va a influir eso en la programación? Estimados, ya sin ponernos en un temita bien técnico, ¿no? Influye en el horario, seguir una ruta segura. Cuando llevamos materiales peligrosos, restricción, exacto, podemos ir como meteor o como toretto, como toretto, de rápidos y furiosos, ¿no? ¿Podemos ir a toda velocidad? No. No. ¿Por qué? Porque no es un tema, pues, únicamente moral, ¿no? Como quien dice, yo debo manejar lento, despacio, con cuidado. Tú estás llevando, pues sacó una fotita de material peligroso, ¿no? Ya, tú llevas una carga de materiales peligrosos y cruzas cierto límite de velocidad, olvídate, ¿no? Te cae multa y si hay un accidente tiene hasta consecuencias penales, o sea, cárcel, señores, y ahí no hay Excel que te salve, no hay ingeniería que te salve, ¿no? Es un tema legal. Seguimos avanzando. A ver, el tipo de transporte, conocer el manejo seguro, exacto, ¿no? Esto, esto sobre todo es un tema de manejo de tiempos. Este es un tema de manejo de tiempos. A ver, ¿te ocultamos esto? ¿Todo bien? Todo bien, ingeniero. Ok, gracias. Ya, ok, luego vean el temita del sorteo, luego ya incendian en las salas y no es una broma, ¿no? Ya, a ver, continuemos. La pregunta era, ¿por qué repartir, por qué designamos diferentes zonas? ¿Por un tema de optimizar tiempo? Diría yo también, ojo, también por un tema de optimizar el uso de la unidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si todo esto fuese una sola zona? implicaría que un camión tendría que recorrer toda la zona y el camión, entiéndase que por más grande que sea, tiene un límite de espacio. ¿Cuántos clientes creen que podamos atender? en consumo masivo tranquilamente se pueden atender de 30 a 60 clientes al día. Claro, entiéndese que a veces son pedidos bien chiquitos, ¿no? Lo usual es 30, 40, pero no podemos atender 100, 200 pedidos. Entonces, hay un punto en donde necesariamente se tienen que dividir las zonas porque un camión no va a alcanzar toda su carga para atender pues toda una ruta que implique, no lo sé, 80, 90, 100 clientes, ¿no? Ya simplemente no hay espacio. No hay espacio. Ok, a ver, seguimos. Va a haber Excel, va a haber mucho Excel, así que pierdan cuidado. Esto ya lo comenté, esto sería ideal. Imagínense lo bonito que es mandar un camión a cada cliente y te toca supervisar por separado. Claro, lo más probable es que algunas de estas entregas no tengan inconvenientes, no había mucho que supervisar, otras sí, pero pues acá te ahorras es el tema de programar rutas, ¿no? Ahora, esta situación, yo les pregunto, ocurrir esto, ¿qué opinan? Ya saben que acá es cuestión de cambiarnos el chip. Esto, que a mi opinión pueden diferir, claro, pero a mi opinión es más fácil de controlar, más fácil de cuantificar, más fácil de costear incluso, pero porque no tienes que asignar costos o gastos, ni por días nada, ni por kilómetros recorridos. ¿Esto es ideal, únicamente teórico, o en alguna situación real podría darse algo así? ¿Qué opinan? O solamente es un dibujo para que se vea bonita la presentación, pues interesante, o alguna, en algún momento vamos a, podemos estar en ese tipo de situación. Sí, no, imposible, solamente para, para hacer bulto en la, en las diapositivas. Puede ocurrir, pero es muy costoso, puede que sí se dé para multinacionales, así trabajan las grandes empresas, Bayron Albuja lo duda, ya, a ver, acá Guillermo mencionó el tema de costos, estilo Uber Postmates, ok, acá hay una cuestión interesante, acá hay una cuestión interesante, de que se puede, se puede, pero me va a costar mucho, cóbrale al cliente, ojo, no estamos hablando pues que va a ser como 20 paradas hasta llegar al asesino final, un camión, una unidad, va directo a cada cliente, sin paradas de por medio, sin trampas, dependerá el medio de transporte y lo que se transporta, claro, pero ya para no entrar en un montón de detalles, porque las posibilidades son enormes, la idea está clara, acá también pensando un poquito como empresarios, ya no solo como analistas, como logísticos, como empresarios, tú quieres que yo te atienda a este nivel de exclusividad, de rapidez, etcétera, ok, te paso la factura, ahora, que en ese interín tú puedas desarrollar eficiencias al punto que cobres más barato que otra empresa que haga similar o igual que tú, esa es otra cosa, ya es como tú optimizas tus recursos, pero, entendámoslos también como empresarios, tú quieres un servicio diferente, ok, pero te va a costar también de manera diferente al servicio básico, lo peor que podemos hacer y ya con eso solo lo menciono, a ver, habrán escuchado de este amigo, mi amigo, ¿no? Michael Porter, de las estrategias, las estrategias genéricas, etcétera, ya, ¿y qué te dice, no? Te dice que puede ser varias estrategias de enfoque, de diferenciación, de liderazgo en costos, etcétera, ya, para no aburrirlos con eso porque es más que nada una estrategia estratégica, no puedes ser bueno en todo, no puedes hacer todas las estrategias al mismo tiempo, tú que digo, por no decir barato, ojo, ¿no? Y no, no se, que no se entienda carga peyorativa en mis palabras, no sea económico, que los clientes sepan, pues, que tú eres barato, pero no el peor, entonces, tú no puedes prometer esto, tú te quieres vender como la alternativa más económica del mercado, y bueno, y con una calidad aceptable, no que eres el más barato, el peor, nada que ver, ya tú te quieres vender en el mercado como la opción más económica, más competitiva para hablarlo más bonito, sí, entonces no puedes prometer esto, no puedes, o sea, quieres diferenciarte por un servicio exclusivo y al mismo tiempo el más barato, no hay forma, no hay forma, o dos cosas, o vas a engañar a los clientes, como sé que eso no va a pasar, se va a resentir tu estructura de costos, o mejor dicho, perdón, se van a resentir tus utilidades, así que un poquito para pensarlo, ese nivel más está avanzando, a veces uno, pues cuando tiene su emprendimiento, su empresa, no quiere perder clientes y prometes el oro y el moro, claro, te puedes resultar una u otra vez, pero no puedes mantener una estructura así largo tiempo, digo yo, a ver, esto es para reflejar si esto les pareció un poquito desordenado, aunque es una imagen real, quienes son de Perú más o menos ubicarán qué parte es esta, este es un mapa real, por si acaso, Perú, había avenidas conocidísimas, de Lima, ok, básicamente se hace esto, se distribuye diferentes zonas, y nosotros en el Excel vamos a ver cómo armar las zonas, no va a quedar únicamente en un grafiquito bonito, nada que ver, acá tenemos cuatro zonas, zonas de reparto, zonas de despacho, que están amarradas, nunca he visto un caso, yo al menos, donde las zonas de reparto estén peleadas con las zonas de venta, o sea, si la zona 3 es para el vendedor 3, entonces el reparto va a ir acá, no me imagino pues que, puede ser, que pueda tocar algunos puntos de la zona 2, pero la idea es que mantengamos un orden para evitar cruces, modelamiento por rutas dinámicas, a ver, ese es un nombre un poquito más bonito para lo que vamos a hacer, ¿por qué? porque las rutas se van a ordenar de tal manera que lo que se van a mantener constantes son los, el algoritmo, más no los puntos en sí mismos, repito, pero eso, todo eso va a quedar claro con el tema del Excel, particularmente vamos a usar un modelo heurístico, el cual es el, si no me equivoco, CBRP o modelo de ruteo de vehículos, son siglas en inglés, pueden buscar en YouTube, hay un video incluso, pero un poquito más técnico, más que nada enfocado en el algoritmo, nosotros lo hacemos más que nada enfocado a la, a la logística, ahora, ojo, entiéndase por algoritmo, el algoritmo es la serie de pasos lógicos para resolver un problema, no piensen que algoritmo es sinónimo de programar, de lenguaje de programación, por si acaso, a ver, esto permítanme enseñarles con el Excel, si vamos a tener tiempo para trabajar en el primer Excel, hay toda una serie de pasos que vamos a hacer, vamos a necesitar un punto de apoyo, un punto semilla, el nombre no importa, punto de apoyo normalmente se le dice, vamos a armar un radio de acción y a partir de ahí vamos a empezar a programar la ruta, a ver, por ejemplo, digamos que tenemos estos clientes, vamos a plantar la semilla, es un decir, nos vamos a elegir un punto de apoyo, un punto de apoyo, ¿cómo lo elegimos? lo vemos en el Excel, luego, acá, vamos a, tenemos dos opciones, podemos hacerlo únicamente por un tema de distancias, un radio, como quien dice, de esos puntos semilla, puntos de apoyo, elegimos un radio de ocho kilómetros a la redonda para empezar a repartir, esa es una forma de trabajar, pero, en vez de ser una distancia, yo preferiría que sea en función de costos y en función de las capacidades, ¿por qué? porque digamos que tu histórico, tu histórico, mucho, mucho, mucho pecamos el transporte de dejarnos llevar por la edad histórica, por la experiencia, pongamos que tu histórico, más o menos un radio de ocho kilómetros, yo puedo darme todo el día de reparto, de ocho de la mañana a cinco, seis de la tarde, ok, ahora, ese razonamiento es bueno, pero, ¿qué pasa si empiezas a tener más clientes y tus vendedores empiezan a ganar más puntos de venta alrededor del punto semilla? Tu radio se va a volver más pequeño, ¿por qué? porque ya no te va a dar el tiempo para ir a otros lugares donde antes te alcanzaba el tiempo, no sé si me dejo entender, la experiencia te puede decir, ¿no? Yo más o menos en un radio de kilómetros atiendo los clientes que están adyacentes a este punto, pero, ¿qué pasa si la fuerza de venta se empieza a ganar más mercado, más clientes acá? El radio se va a reducir, entonces, hacerlo por radios es un poquito confiarnos al histórico, si se va a mantener constante ese nivel, ese volumen de clientes, no hay problema, pero la idea es que tú vayas ganando mercado, salvo que me digas que tú dominas toda la zona comercialmente hablando y ya no hay ni un cliente más al que puedas venderle, ¿no? Ahí te puedo creer que lo hagas directamente por distancias. Ahora, una vez que ya se ha determinado eso, entonces acá ya tenemos un plan de acción, salimos, repartimos, esto obviamente es referencial, ¿no? Esto obviamente es referencial, repartimos y regresamos. La idea es que cuando regresemos, estemos de regreso, sigamos repartiendo clientes. Temita de su audio, por favor, si podrían apagar su micro, apóyame con ese temita para que no se distorsione el audio. Ok, a ver, entonces, como les decía, ¿no? La idea es que tanto de ida como de venida sigamos repartiendo a los clientes, atendiendo a los clientes. A ver, acá vamos a, de todas maneras, va a haber puntos que no van a entrar en esta programación inicial y van a tener que entrar a otras rutas, a otras zonas de reparto, a otras rutas. A ver. Otra forma de visualizar eso es como se dice a través de clusters, entiéndase por cluster, el conjunto, pues, de, a ver, esto de cluster en realidad viene de la economía, ¿no? Habrán escuchado, pues, cluster industriales, etcétera. Acá, ¿qué se refiere, no? A un agrupamiento de clientes, tal como una zona de reparto, tal como una zona de reparto. Entonces, ¿por qué le llamamos, o por qué en algunos casos le llamamos cluster y por qué no le seguimos llamando zona de reparto? O zona de despacho, o, ¿por qué no? Miren, si un cluster se usa más que nada el transporte de carga nacional, no local, ¿entiendas esto? Típico transporte local, consumo masivo. A ver, vamos a ver el chat, creo que hay preguntas, parece que sí, parece que no, todavía no. Se usa sobre todo para transporte local, transporte de consumo masivo. Es decir, ¿no? Los típicos repartos de galletas, gaseosas, dulces, limpieza. Como cuando vemos que en los mercados o en las tiendas por donde vivimos reparten, ya, ese es un reparto típico de consumo masivo. En tiendas también retail, imagínense cualquier retail, Ossaga, Ripley, Paris, etc. En transporte de carga a nivel nacional se usa la denominación clúster, más que zona de reparto. ¿Por qué? Porque en transporte de carga a nivel nacional no se suelen atender, es lo general, no se suele atender tantos clientes por cada vez que sale, por cada ruta. Atienes uno o dos a lo sumo. Entonces, ¿a qué viene esto de clúster? Yo, por ejemplo, imagínense, no Lima, Lima que es la capital de Perú y te vas a una ciudad, pongamos Piura, que está, pues, llegando ya a Ecuador, a la frontera con Ecuador, o sea, a otro país. Sin mucho detalle, está muy lejos de Lima, muy lejos de la capital. Entonces, tú vas a Piura y en determinadas zonas se manejan estos clústeres industriales, de tal manera que tú atiendes al cliente, un cliente, y la idea es que esa zona por sus características industriales te permita traer un retorno. Ojo, no estoy diciendo que, como en este caso, tú vas de ida, despachas, dejas el producto, vas de vuelta y dejas el producto. Acá tú llegas, despachas uno o dos clientes y tú cuando vuelves, precisamente este clúster industrial permite que haya comercio, negocios, y te traes carga de retorno para evitar el falso flete o la avenida en vacío. Ahí se usa sobre todo la denominación clúster industrial. Ok. Acá, bueno, nuevamente tenemos el mismo gráfico. Entiéndase que es lo mismo pero repartiéndolo en diferentes zonas. Repartiéndolo en diferentes zonas. Ahora, esto es más realista. Llega, o bueno, a partir de una planta llegas a un centro de distribución en una determinada zona y de ahí empieza el reparto. Y de ahí empieza el reparto. Claro, ¿qué va a depender? Va a depender que tengas diferentes almacenes o zonas de reparto. Seguramente para empresas más grandes. Seguramente para empresas más grandes. Ahora, esto pues también ya estamos hablando de un nivel logístico un poquito mayor. De la planta a un CD y de los CD a los almacenes y de los almacenes a los puntos del cliente. ¿Que lo puedes hacer una unidad por cada cliente? Bueno, en el gráfico se debe entender eso. Que lo hagas mediante programación de rutas, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Escenarios y costos involucrados. Punto algo, un pequeño sondeo, hay un comentario. ¿No es mejor planificar el despacho de forma que tienda a ser sí, ojo, ojo este, ah no, un momento. ¿No es mejor planificar el despacho de forma que tiende a ser más lineal y menos circular? Ah, ya, qué buena pregunta porque se amarra lo que voy a hablar ahora. ¿Podría ser? ¿Podría ser? Ojo, no es una respuesta facilista, ¿no? para evitar responder. A ver, estimado Efraín, mencionas lineal. Ahora, ¿podría haber otro participante que diga al revés? ¿No sería más conveniente circular y no lineal? Yo les pregunto algo para terminar de responder esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes manejan el tema de costos en lo que estén haciendo? Ojo, o sea, pongamos que alguno de ustedes pues vea tema de almacenes, vea tema de compras, vea tema de, o ya fuera de logística, ¿no? Ven un tema netamente administrativo, recursos humanos, sistemas, producción propiamente. ¿Cuántos de ustedes son, o se sienten ahorita en la capacidad de costear lo que están haciendo? Exacto, exacto. Ahora, les pregunto, no con ánimos de sentirme superior o querer este, como quien dice, pues minimizar lo que ustedes puedan responderme. De hecho, que puede haber acá muchas personas que sí lo hagan. El punto al que voy es ese. Tú puedes, podemos pensar que la mejor forma es una, la mejor forma es otra. Los costos, y acá claramente, pues esa es la parte a la que quería llegar, los costos, al final, nos van a decir o nos van a recomendar mínimamente cuál va a ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque si solamente lo vemos a nivel gráfico, nos parece, puede ser, claro, que hay cosas que salen, pues, con unas demostraciones lógicas, pero no es el caso. al fin y al cabo, mucho va a depender del costeo. ¿Quieren ascender en sus empresas? Si es que el camino de alguno de ustedes es ese, ¿no? Llegar a ser gerente, director, CEO, ¿no? Como se llame en tu país, en tu localidad. no hay ningún gerente, y si hay, me avisan, que no sepa el tema de costos o al menos no tenga el tema de costos y finanzas bien marcado para las actividades que hace. Así que ahí ya hay una tarea enorme, aprender a costear lo que estamos haciendo. ¿Algún comentario antes de pasar al Excel? ¿Nos queda tiempo para ver si tiene la primera parte del Excel? ¿Algún comentario? Si hasta acá terminara la sesión, continúa todavía, y falta el súper sorteo así con artistas invitados y todo. Si hasta acá terminara la sesión y alguno de ustedes fuese no transportista, no logístico, quisiera que se lleven esta idea de acá. Sea lo que sea que hagan, tienen que manejar unas nociones elementales de costos. Pero yo veo recursos humanos, me dirán, y estoy acá porque me invitó un amigo porque quiero ganarme la beca. Ok, si eres de recursos humanos, tú no quieres hacer, no vas a hacer, no quieres hacer logística, ok, ¿sabes el costo de rotación de personal? ¿O tienes alguna idea de cómo se calcula? Digo, ¿no? No, pero yo veo sistemas, ok, más allá de cuánto te cuesta el ERP, porque esa es una idea bastante clara, ¿no? ¿Tienes alguna idea de cuánto cuesta que tu, que el usuario no lo use por resistencia al cambio? O sea, ¿cuánto pierde la empresa porque las personas no lo usen? No, ¿cuánto te cuesta comprar el ERP? Si no, ¿cuánto cuesta la empresa que la gente no lo use? ¿Puede llevar ese modelo de ejemplos más industriales? Materia prima, cobre, ojo, 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 un segundito, lo que vamos a hacer es, voy poniendo el Excel, voy poniendo el Excel, permítame un segundito para abrir el archivito, ojo, lo que vamos a hacer es indistinto del tipo de carga que se lleve, ojo, o sea, propiamente decirles señores, ¿estamos haciendo programación de rutas de transporte de materia prima? No, no, por ahí no va el tema, la idea es que aprendan un algoritmo que pueda ser usable para prácticamente cualquier tipo de transporte, y ya lo tengo abierto, ahora sí comparto pantalla nuevamente, ¿no? A eso me refiero. ¿Pueden ver la pantalla nuevamente, por favor? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sin error. Ok, sigamos, 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 entonces ya, por fin el Excel, lo que seguramente muchos de ustedes esperaban, y la parte más interesante. A ver, antes de meternos al algoritmo, antes de meternos al algoritmo, hablemos un poco de costos, su relación con las distancias, y luego vamos a explicar todo esto que nos va a tomar más tiempo. A ver, ya que se mencionó el tema industrial, tema industrial, a ver, yo les pregunto algo, vamos a agrandar el tamaño de la letra, si no se va a ver muy pequeño. Pregunta, el transporte es una actividad industrial, propiamente hablando, sí o no? ojo, tiene que ver con el tema, no estoy desviando, por si acaso. Nosotros en Mayo tenemos un curso de costos de transporte, así que espero que entiendan que tratar de recibir un curso en cinco, siete minutos, pues es toda una hazaña, ¿no? a ver, Guillermo, Arcinda, perdón, no, Guillermo no, John no, Luis Rafael no, yo también opino que no, alguien opina que sí. Claro, me dirán, ya, pero usted a qué llama actividad industrial, a ver, les comento para ver si estamos alineados, obviamente si estoy mal me dicen y me corrijo, no tengo ningún problema. A ver, entenderemos por una actividad industrial aquella actividad o aquella serie de procesos quienes son, quienes están metidos en el tema de procesos, que me perdonen, ¿no? Pero, porque sé muy bien que actividad y proceso no son sinónimos, pero, pues, permítanme tomarlo como sinónimos para esta clase. Ok, entonces entendemos por una actividad industrial el conjunto de procesos que, a ver, hay un comentario. El transporte es una actividad conexa. Ah, eso sí, pero, a ver, permítanme explayarme, A ver a qué punto llegamos. La actividad industrial, el conjunto de procesos que transforman ciertos materiales en un producto terminado. Claro, estoy siendo bien pragmático, ¿no? En mi definición. Una actividad industrial, como el conjunto de procesos que transforman ciertos materiales, entiendas, en materia prima, en un producto terminado. Quiero una galleta, un producto industrial, o se puede industrializar, que necesito una serie de insumos. Quiero una laptop, que necesito una serie de materiales, una serie de materia prima. Ok, va a haber una transformación, ¿entiendes? Acá, que transforman física, química, y hasta biológicamente, ciertos materiales en un producto terminado, ¿no? Entonces, hay un cambio físico, químico, biológico, etcétera, o todo a la vez, tal vez. Ahora, ¿qué tenemos por transporte? No le agrega valor al producto en el proceso. Así es, porque básicamente el transporte, ya me adelanto, no transforma. A ver, Fernando Osorio, sí, tiene su línea de entrega de algoritmo para poder llegar a entregar por el conjunto de procesos. A ver, ahí, si es que estoy entendiendo bien el comentario, en transporte se suele manejar o se suele hablar de producción. Como quien dice, mi unidad, mi camión produce tantos viajes. Pienso yo, a veces voy a equivocarme, aunque hasta el momento no ha ocurrido, no soy perfecto, pero hasta el momento al menos en esa parte no ha ocurrido, es una forma de hablar, mas no es estrictamente exacto. El camión no produce. Pero, ¿qué cosa hace el transporte? ¿Qué buscamos con el transporte? Es una actividad logística. Ok, precisamente, el transporte, díganme ustedes si estoy mal o soy demasiado inexacto. Nuevamente, no me corrijo, no tengo ningún problema. En el transporte, ¿qué cosa hacemos? Transporte físico, ¿no? Porque también hay fenómenos de transporte, pero eso creo que ya es físico-química, me parece, ¿no? Movilizamos personas o cosas. Nuevamente, con mis expresiones un poquito toscas, ¿no? En transporte físico, movilizamos personas o cosas, ya sea por aire, mar o tierra. Entiéndase que este es transporte terrestre. A ver, hay un par de comentarios. Si bien es un servicio, exacto, si bien es cierto, no le agrega valor, pero son encargados de llevar al cliente un producto de calidad porque como usuario no quisiera que me entreguen. Claro, el valor agregado del transporte básicamente está en la logística, más no en la funcionalidad de, o en las características físicas de lo que se transporta, porque el transporte no transforma nada. o a ver, díganme ustedes, es un servicio, claro, en el transporte movilizamos personas o cosas y eso, esto de mover personas o cosas, se puede catalogar como un servicio y ahorita voy a llegar a la parte del costo, o sea, no piensen que me estoy desviando demasiado. Esto se puede catalogar como un servicio, no como una actividad industrial, no como una actividad extractiva. Ejemplo de actividad extractiva, minería, petróleo. servicios como la medicina, como el entretenimiento, servicios, claro, movilizamos personas o cosas, no transformamos nada y si a alguien le queda dudas que transformamos algo, yo les pregunto una cosa, ustedes piden pues un, a ver, qué pueden pedir, no sé, un jarrón ya, un jarrón de vidrio, así, lo ven en internet bonito, enterito, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el transporte, o sea, el departo llega a su casa y se los entrega, pues, hecho pedazos? Podemos decir, y no estoy exagerando, que ha sufrido una transformación física, ¿no? De una pieza entera, ahora se la entregan transformada en mil pedacitos. ¿Les va a gustar eso? No, porque eso no es lo que han pedido. Entonces, en transporte no transformamos nada. transporte básicamente entra a lo que es servicios. Mientras que la actividad industrial transforma física, química, biológicamente, materiales, en productos, en otros productos, el transporte moviliza personas o cosas, viene a ser un servicio. ¿Y qué cosa es el servicio? Y con eso ya acabo esto y entran los costos. ¿Qué cosa es un servicio entonces? ¿O a qué se enfoca un servicio? cambio de estado del cliente. No transformación de materiales, sino cambio de estado. Por ejemplo, no medicina, entiéndase que cambiamos de enfermo, hablando en general, porque a veces se va a medicina para chequearse, ¿no? Sin estar enfermo, ¿no? A san. Para entretenimiento, arte, cine, qué sé yo, no lo sé, ¿no? Aburrido a complacido, ¿no? Estoy acá un poquito siendo más práctico. Para la logística se refiere a transporte, lo que el proceso de producción se refiere a transportar materias primas a un producto final específico para un uso específico. Sí, sí, efectivamente. Ahora, sin entrar tanto en ese nivel de detalle, tanto en ese nivel de detalle, ¿por qué les estoy hablando de esto? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque si entendemos que el transporte es diferente a una actividad industrial, entonces, el costeo del transporte debe ser diferente al costeo industrial, ¿o no? Ya, y si recuerdan de sus clases, lecciones de contabilidad de costos, entonces, los costos industriales y se les vendrá a la mente, ¿no? El costo por procesos, costo por órdenes de trabajo, órdenes de pedido, costos conjuntos, ya, costos ABC o ABC o costos basados en actividades, ya, todo eso que seguramente les han enseñado, ok, excelente, todo eso que les han enseñado son los clásicos costos industriales, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos haciendo? Miren, casi, casi por inercia, casi, casi por inercia, lo que nos enseñan en universidades, institutos, es costos industriales o hay un fuerte enfoque al costeo industrial. Entonces, si estamos hablando que el transporte no es una actividad industrial, ¿le vamos a aplicar a ciegas lo que nos enseñan? No, porque simplemente no va a calzar. ¿Y por qué no va a calzar? Me dirán, cámbiale de nombre, cámbiale de algunas denominaciones y se acabó, ¿no? Y cierra con su vida. No tanto por eso, no tanto por capricho, porque uno quiera dárselas de 100% teórico, ¿no? Hay un motivo de fondo. Todos estos sistemas de costos, para ser más exactos, todos estos sistemas de costos parten de la existencia de los famosos tres elementos de producción. O esos sistemas de costos parten de la existencia de los tres famosos elementos de producción. ¿Se acuerdan cuáles son? Mejores servicios al cliente se incurren en mayores costos logísticos. No necesariamente. No necesariamente. Pongamos que llego tarde al cliente, como decimos acá en Perú, por Monse, por torpes. A veces pasa eso, a veces estorpe el conductor, a veces estorpe el analista, estorpe el coordinador, a veces estorpe el gerente. Por torpes, por no coordinar bien, por no agarrar el teléfono o el WhatsApp y preguntar a qué hora puedo llegar, a qué hora puedo salir. Una vez que uno se aviva, también como decimos en Perú, uno se aviva, se pone más agudo, llegas más temprano y no necesariamente te ha costado más. Digo. Así es, volviendo al tema, ya para acabar esto y entrar un poquito a esta parte, ¿no? ¿Cuáles son los tres famosos elementos de producción? Ya lo están diciendo, ¿no? Mano de obra directa, MOT, materia prima o materia prima directa, también le dicen, y los famosísimos SIF, costos indirectos de fabricación. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver eso? A ver, si estamos, estamos llegando al acuerdo que transporte no es actividad industrial y la actividad industrial se costea con todos estos sistemas y faltan más y todos estos sistemas parten de la base de trabajar con los tres elementos de producción infaltables. Esto no le puedes aplicar al transporte. No porque sea un temita teórico, sino porque el transporte no va a tener todos estos elementos. ¿No me creen? Hagamos la prueba. ¿Hay mano de obra directa en transporte? Sí. Conductor. Bueno, lo sé, se puede tomar como el conductor. El ayudante, ah, ese es otro tema, para dejarlos únicamente con el interés, ¿no? El ayudante puede ser mano de obra directa a riesgo de incomodar a muchos contadores. El ayudante también puede ser mano de obra directa si, solo si, facturas por transporte y servicios de carga y escapa. Aunque hay muchos contadores que no están de acuerdo con eso, ¿no? Más pegados a la teoría. Pero es otro tema. Ya. Yo sí te creo que hay mano de obra directa. Ya, así sea el conductor solito. Y así te creo que hay mano de obra directa. ¿Hay materia prima en transporte? Díganme ustedes. ¿Podemos hablar de materia prima en un proceso logístico de transporte? Ojo, una cosa es llevar materia prima. Alguien puede decir, no, yo sí trabajo en una empresa que te transporta materia prima a todo el país. Ya, ok, pero lo estamos hablando en un sentido de trabajar con la materia prima. Transformarla. No solamente moverla, solo al recibirlo. A ver, acá hay una cuestión interesante, estimado Guillermo, vehículo. El vehículo es la materia prima. A ver, hagamos la prueba. Puede que todos estos años yo esté equivocado y ahora recién vea la luz. Gracias a ustedes. A ver, ¿el camión es materia prima? Ya, si fuese materia prima el camión, entonces éste debería sufrir un proceso de transformación y convertirse en otro producto. Por ejemplo, si hablamos de cocoa, entiéndase, el producto terminado con cocoa, todos hemos tomado cocoa, ¿no? Alguna vez. Ya, ¿entendemos como materia prima el cacao? Sí, entonces estaremos de acuerdo sin ser especialistas, al menos yo no lo soy, en el proceso de transformación del cacao, que algo le va a pasar físicamente, física y químicamente hasta que se convierta en cocoa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Algo le harán al cacao para que se convierta en cocoa. Ya, entonces, la materia prima pasa por un proceso de transformación. ¿El camión va a ser transformado de una u otra manera mientras brindamos el servicio de transporte o mientras movemos personas o cosas? Yo creo que no. Yo creo que no. Es un activo solo se devalúa. Bueno, el activo se deprecia, pero con los activos, entendiéndose como la estructura de inversiones de la empresa, creo el producto de servicio. O sea, no solamente se devalúa, ¿no? Pero sí, es buena la cotación, estimado Jerry. O quizá el servicio proporcionado. No existe en concepto, a ver, no pues, sí, se deprecia, sí, eso es innegable, ¿no? Pero no puede haber materia, el camión no puede ser materia prima porque no se transforma. No se transforma. El cliente cuando te contrata te pide que le des un camión. No, el cliente te dice, oye, mueve mi carga. Yo no quiero que al camión tú le pongas cinco ruedas más, que le pongas un segundo nivel. No, o sea, tú mueve mi carga, ¿no? Y eso son, los restos son cosas tuyas. A ver, entonces bajo esa misma idea, ¿podrán haber costos indirectos de fabricación? Algunos, este, contadores, y bueno, yo sin ser contador me incluyo, puedo usar una denominación llamada CIS, costos indirectos de servicios, pero ya desde este simple hecho ya me estoy alejando de la actividad industrial. Ya, propiamente como CIF. No puede haber ningún CIF por el hecho que no estamos fabricando nada. Así que, mientras que solamente tienes un elemento, no tienes el segundo, no tienes el tercer. Hay un comentario. ¿Qué elemento de producción es el combustible? A ver, benzina, a ver, miremoslo así. En transporte, si bien es cierto, no hay materia prima, vamos a tener diversos objetos, diversos tangibles, como la benzina, filtros, lubricantes, etcétera, que contablemente se consideran como materiales o como suministros. Entiéndase que el combustible tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad del combustible? Servir propiamente como, había una palabra que se me fue ahorita, es aquel elemento que te va a permitir hacer funcionar el camión. Se va a consumir en la medida que va a permitir que el motor genere pues el proceso de combustión que básicamente mueva a la unidad. Ahora, me dirán, pero ese es un proceso industrial, ¿no? Pero ese es un proceso físico, químico, que hace alguna transformación. No voy a meterme en ese rubro porque no soy propiamente ingeniero mecánico, pero aún si les diese la razón. Sí, toda la razón. La transformación del combustible como suministro implica o es algo que el cliente, ya poniéndome más contable, ¿no? Que el cliente nos ha pedido, o sea, el cliente espera que nosotros hagamos algo con el combustible y él beneficiarse de eso. No sé si me estoy dejando explicar, dejarme entender. O sea, aquí, que se puede que al final se transforme en energía para que el motor combustione, sí, pero es que acaso al cliente le importa eso. En un sentido estricto, ustedes cuando transporte personas, ¿no? Quieren viajar a otra ciudad, pagan su boleto. Si ustedes les interesa o esperan beneficiarse o esperan obtener algo pues de los procesos de combustión externa del camión, del mantenimiento preventivo, correctivo, no. Ustedes, yo entiendo, ¿no? Queremos ser movilizados seguramente y de manera rápida. Entonces, pues, temas como los filtros, los lubricantes, contablemente son materiales o suministros que permiten el funcionamiento de la unidad, más no están considerados como un producto o, no sé, pues, no sé, físicamente no se integran como el producto o el producto o servicio que espera el cliente. es porque no le aporta un valor agregado al producto propiamente no, entendiendo que el servicio más que nada es movilizar. Ok, saliendo un poquito del tema porque no demoramos demasiado. Conclusión, si no podemos hacer esto, ¿qué cosa vamos a hacer en transporte y qué tiene que ver con todo esto? ¿Qué tiene que ver con todo esto? A ver, para no hacer larga la historia, más de la que ya está, los costos de transporte y los costos de servicios en general tratados o son más fáciles la verdad, cuando lo hacemos no en función de los elementos de producción, sino cuando lo hacemos en función de el comportamiento de los costos, es decir, costos fijos y costos variables. Si los costos de transporte los vamos a manejar ese nivel va a ser mucho más fácil. Ojo, en la actividad industrial también, en el costo industrial también hablamos de costos fijos y costos variables, por si acaso, esto no es exclusivo de transporte. Sin embargo, en el transporte y en los servicios hay que hacerlo de esta manera. Ahora sí, ya, lo que voy a hablar es el nexo que nos va a llevar a la parte de la programación. Costos fijos en transporte. ¿Quién me dice? No es examen, si gustan, claro. Costos variables en transporte. ¿Quién me dice? Si gustan, claro. Les están preparando ya los artistas para el sorteo y me informan por interno. A ver. Variable combustible, sí. Combustible mantenimiento. Fijo, sale el conductor, sale el conductor, variable sueldo. Ok. Ya, están dando ejemplos y están muy buenos. El camión estimada diana propia o el mejor dicho, el pago que se hace, el camión es un activo y el pago o lo que hemos pagado por el camión propiamente es una inversión. Ahora, el costo relacionado con la inversión es la depreciación. Más no la depreciación es la inversión como a veces pues he escuchado de algunas personas, ¿no? Pero bueno, eso ya es un poquito entrar a la parte contable. El costo relacionado con la inversión de la inversión camión es la depreciación. Ya, pero, ya, ok, impuestos, flete por kilómetro, flete, ya, esto sería una forma de tarifar, estimado Luis, más que un tipo de costo. Ya, pero están dando ejemplos y todo está bien, pero si quisiéramos tener un concepto más general que es un costo fijo y que es un costo variable, concepto, ideas, conceptos, no solamente ejemplos, los cuales están fenomenales, todos están aceptando, pero ya, ¿cómo pueden resumirlo en ideas, en conceptos? Sencillos. A ver, chat, ¿alguna idea? Fija en lo que la empresa paga, pero no es por darte la contra, estimó Guillermo, como los variables también lo paga la empresa. Costos fijos son los que no varían con el tiempo. Ya se acerca mucho más porque estás relacionando ya el tema del tiempo. Variable lo que el cliente paga la empresa. No, bueno, sí debo decir un poco porque los costos, todo desembolso que hace, mejor dicho, ¿no? Los costos y gastos para poder generar tu servicio lo paga la empresa. Que el cliente te lo retribuya mediante el flete es otra cosa. Costo fijo, gasto operativo, formalmente hablando, gastos operativos, pues son gastos de administración y ventas. Además, acá hay una cuestión importante. Un costo no puede ser un gasto al mismo tiempo. Esto es muy confuso, pero un costo no puede ser un gasto al mismo tiempo. Ya, acá, acá Luis se está acercando un poco más. Fijo, fijo se califica como los costos que no varían según los volúmenes de producción. Ya, y es ID en transporte como lo diríamos. Costos fijos son aquellos que no varían en un determinado, ya, acá también se está acercando bastante. No varían, ah, ya, ese está, a ver, ya, de frente, chicos, ¿qué hora es, chicos? A ver, ya, de frente, de frente, no, se van a caer de espaldas nuevamente. Costos fijos de transporte. Aquellos desembolsos, ojo, les doy un consejo para, bien práctico, ¿no? Cuando no sepamos si de lo que estamos hablando es un costo o un gasto, llamémosle desembolso, porque un desembolso, una erogación, como una salida de dinero, bien puede ser un costo o un gasto. Aquellos desembolsos que se realizan o que realiza la empresa, recuerden que estamos hablando en contexto empresarial siempre, que realiza la empresa, se mueva el camión o no. Y todos los ejemplos que ustedes han puesto, los cuales están muy buenos, todos, los de fijos, me refiero, entran en esta categoría. Costos fijos en transporte, aquellos que vas a pagar, se mueve el camión o no. Cuando digo mover el camión, entiéndase que es mover para trabajarlo, ¿no? Mover para atender clientes, no mover para ir de paseo. Cuando digo mover el camión, es trabajando. Cualquiera de los ejemplos que todos ustedes han dado de costos fijos, entran en esta categoría. Préstamo o leasing, yo les pregunto algo, cuando sacan un leasing, entiéndase, es una forma de financiamiento de activos y el camión es un activo. Cuando ustedes sacan un leasing o un préstamo en un banco, seguramente muchos de ustedes tienen tarjetas, préstamos. ¿Qué pasa cuando llega a fin de mes o cuando llega la fecha pactada con la entidad bancaria y tú por no haber no has vendido, no has producido? ¿Qué creen que va a pasar? El banco te va a perdonar y te va a decir no, pobrecito, pobrecita, no has vendido tu camión, no has hecho fletes, no me pagues, no te preocupes, no me pagues, te la perdono. ¿Pasa eso? No, no pasa eso. Y si a alguien le pasa eso, avísenme qué banco es para pasarme ahí, ¿no? A ver, estos costos fijos y variables son los mismos si la flota de camiones es subcontratada. A ver, es relativo. Para empezar, si yo estoy subcontratando camiones, yo no le llevo la estructura de costos. Estaremos de acuerdo, ¿no? La estructura de costos de los terceros es tema de ellos. Entonces, ¿cómo me dan servicio? Mediante un acuerdo. Este puede ser fijo depende. Fijo en el sentido que si es pactado por un servicio ida y vuelta, ¿sí? Como quien dice, ¿me vas a ir a tal ciudad a dejar tanta carga? Sí, y cada vez que vayas te voy a pagar lo mismo, ¿no? Pero si por A B vas a hacer un viaje más o te vas a crear más días, entonces puede haber una variación. Los costos variables aquellos desembolsos, efectivamente, efectivamente, ahora miren qué pasó. Otro ejemplo, ya para pasar a los variables, otro ejemplo, depreciación. Si el camión está parado o está en movimiento, ¿se va a depreciar? ¿Sí o no? A ver, sorpréndanme porque me acabo de dar cuenta que sí hay una respuesta para eso que puede contradecirme. Ya, a ver, aunque esto ya es más específico, ¿no? Por defecto, el método para transporte es el método lineal que está en función del tiempo. Es decir, si tu camión está parado o tu camión está trabajando, pasó un día, pasó un mes y se depreció. Entonces, la depreciación bajo ese método, el cual es el método estándar en transporte, vendría a ser un costo fijo. Se mueva el camión o no, se deprecia. Desde el momento que sale la concesionaria se deprecia. A menos que tu método de depreciación sea el de unidades producidas que en transporte vendría a ser por kilómetros recorridos. Pero, ese es otro tema mucho más contable. Y, no es lo común. No es lo común. Por eso, pues, yo mismo reparé en esa pequeña excepción. Pero, no he echado que se puede. Nunca he visto un contador que realmente lo haya puesto en la práctica. Yo, al menos, me he visto. Hay camiones que se subcontratan por kilómetro recorrido y otros por día. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, pero un poquito que no me refería tanto a eso. Se deprecia conforme a los años de vida del vehículo. En realidad, se deprecia a partir de los límites tributarios es que te lo permita la norma de tu país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Perú, Perúa, por ejemplo, en Perú, para transporte de carga pesada, la tasa de depreciación, o porcentaje de depreciación, como quieran decirle, es máximo 20%. Es decir, anual, anual, anual. Es decir, cinco años máximo. O sea, tú tu camión puedes depreciarlo hasta en un, a ver, hasta en un máximo, perdón, 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 acá. Máximo 20% anual que vendría a ser cinco años. De tal forma que si tú lo deprecias, a un 10%, entonces, ¿cuánto es el horizonte de depreciación? Diez años. Este dato tributario esté necesariamente amarrado a la vida útil técnica del camión, va a depender de qué tipo de camión estés comprando y el uso que le des. Pero, ya lo dejo ahí porque son temas que se orientan mucho más a la parte de costos. La vida útil es de cinco años, no necesariamente, no necesariamente. ¿Por qué? Porque tú lo puedes volver a depreciar. Ojo, entendamos, o hay que entender que una cosa son las tasas de depreciación entendidas dentro de normas tributarias y otra cosa es la vida útil técnica, vamos a llamarle así, el producto del camión. y si bien es cierto puede que no coincidan, es decir, tú lo deprecias a cinco años, tributariamente hablando es válido, pero luego de cinco años, ya sea por la calidad del camión o ya sea por el buen uso que tú le has dado o el mantenimiento, luego de cinco años podría seguir usándose. Ahora, entonces, ¿qué cosa haces en ese caso? Se vuelve a depreciar. Ojo, a ver, si lo repotenciamos, claro que sí, no necesariamente, ojo, eso ya vendría a ser un overhaul y propiamente en transporte no se, al menos en Perú, me corrijo si es en otro país, ¿no? En Perú no se habla propiamente de hacerle overhaul al camión. Eso lo he escuchado pues en bastante minería, en propiamente sectores industriales, ¿no? Hacer overhaul a la maquinaria. Pero claro, se puede decir repotenciar por mejorar la máquina, ¿no? Pero, en fin, tú después de cinco años sin necesidad de hacerle un tipo overhaul al camión, aunque repito, en Perú no es tan común decir con esas palabras, con ese término, tú puedes seguir usando, ¿no? ¿Yo cuántas veces he hecho eso? O bueno, con el contador más que nada, ¿no? Pero ya son detallitos que se van más a la parte de costos, aunque tengan presente que si lo de prezas a 10% es 10 años, así que lo de cinco años termina siendo relativo. Costos variables en transportes, básicamente son tres, combustible, mantenimiento, y neumáticos. Mantengamos la definición. Aquellos desembolsos que se realizan en la empresa si, solo si, se mueve el camión. Esto es más fácil de entender. Si se mueve el camión, se consume combustible. Si se mueve el camión, se desgasta la máquina y se tiene que hacer mantenimiento en algún momento. Que uno por salvaje, disculpen que lo diga así, uno por salvaje, no le haga el mantenimiento oportuno, es otra cosa. Que por, que al mover tu camión se desgastan los neumáticos, inevitable. Si el camión está quietecito, ahí, sin hacerle daño a nadie, ¿se consume combustible? Que se seque es otra cosa, ¿no? Pero ¿se consume combustible? No. ¿Se desgasta la máquina? No. ¿Se deprecia? Que no es igual al desgaste físico. Entiéndese la depreciación como una desvalorización económica, más no necesariamente una desvalorización física. Tú puedes tener un camión nuevo, lo guardas cinco años y ya se depreció. Si es que fuese esta tasa, ¿no? Pero técnicamente todavía sirve. Así que la depreciación sería la desvalorización económica, no la desvalorización física o técnica. Igual con el tema de neumáticos. En caso de flota subcontratada, asumiendo que se les paga por ruta, ¿se considera estos costos variables que menciona? No, no. O sea, a ver, díganme ustedes algo. Para llevarle a otros rubros. Cuando tú contratas, a ver, ¿a qué puedes contratar? ¿Qué podemos contratar? Un montón de cosas. Mira, tú contratas unos payasos así, ¿no? Ahora que está de moda eso. Unos comediantes para que vayan a animar tu fiesta. Es decir, ¿no? Así, bien coloquial. ¿Tú qué haces, no? Tú llamas a la tienda de payasos, a la payacería y le dices, señor payaso, quiero payasos para que me hagan reír. Ya, miren, yo le cobro tanto por hora. Ah, genial, venga. Ok, dan el servicio, le pagas por sus horas y se van a su casa. ¿Tú te encargas de ver el tema de sus pelucas, de su música, de los arlequines, todo eso? ¿De su movilidad, de su maquillaje, de su utilería? Yo no creo que hagamos eso, sí, o sí lo hacen ustedes. No porque pagas por el servicio, que ellos, más bien, tú esperas que ellos se hagan cargo de eso. Por algo tú estás pagando por el entretenimiento. Si vas a pagar por el entretenimiento y encima te vas a tragar todo ese estrés, no, pues, entonces mejor no pagues y uno mismo se pone la peluca, ¿no? La peluca, la pintura y se te arrasa un montón de dinero, no sé. Lo mismo pasa con el transporte subcontratado. Cuando tú subcontratas, todo esto tiene que ver con el transporte y todo eso te lo va a transferir en su tarifa. Que tú aceptes o no es otra cosa. Ojo. Aunque quizás, estimado Luis, quizás tu comentario va por el hecho que algunas empresas, cuando quieren hacer licitaciones, le piden la estructura de costos. Ojo, pero ese es un tema más que nada para ajustarle el flete. No porque el cliente o quien está licitando va a llevarle la contabilidad. Digo yo. Eso me ha pasado. Me piden mi estructura de costos, pero no es porque ellos me vayan a ayudar. Simplemente es para pagarme menos. Según ellos, pagarme lo justo, ¿no? Pero bueno, es un tema más filosófico. Tercerización es diferente. Es diferente. Ok. A ver. Y ya para ir acabando. Sí, ya es la hora que los... Ya los cantantes se han ido, creo, ¿no? De tanto esperar. Ya, a ver. Para acabar, ya. Por fin, ¿qué tiene que ver todo esto con el transport, con la programación? ¿Cómo? Miren. Esto lo explico con detalle el miércoles. Va a alcanzar tiempo en las tres sesiones. Entiendan esto cliente 1. El miércoles explico con calma va bonito. Entiendas esto el cliente 1. Entiendas esto el cliente 2. Del cliente 1 al cliente 2 me va a costar 300 unidades monetarias. ¿Ya? Del mismo cliente 1 al mismo cliente 3 me va a costar 400 unidades monetarias. ¿Por qué de un cliente de un cliente a otro aumenta el costo de transporte? ¿Por qué? Pueden haber particularidades. Ya lo sé que un cliente es más exigente y tengo que ir con más EPPs. Mi computador tiene que ir como Terminator así con pues toda una armadura. Ya. Pueden haber un montón de salvedades. Yo me enfoco a una. Mayor distancia generalmente generalmente mayores costos. ¿Por qué? Porque a mayor distancia mayor kilometraje recorrido. Y si hay mayor kilometraje de recorrido hay mayores costos variables. Entonces esta idea que acá lo estamos viendo lo hemos visto en menos de un minuto tiene este sustento. Tiene este sustento. ¿Por qué a más distancia tal como he puesto acá? ¿Por qué a más distancia más costos? Porque a mayor distancia es porque hay más kilómetros y si hay más kilómetros es porque hay más costos variables. Más costos fijos podría ser pero si estamos hablando de transporte local que todo vas a repartir en un día puede que los costos fijos no haya gran diferencia entre un cliente u otro. ¿Dónde se va a ver la diferencia? Perdón en los costos variables. Entonces todo esto que he hablado es para que se entienda esta relación que generalmente se cumple no siempre que generalmente se cumple. así que cuando veamos que del cliente 3 al cliente 6 me cuesta 315 y del cliente 6 al cliente 10 me cuesta 400 es porque del 6 al 10 hay más distancia que del 3 al 6 y eso de ahí y ya con esto termino y esa idea es clave para poder armar para poder armar mis zonas de reparto a ver hay un comentario ya pasan con el sorteo a ver un segundito por la distancia por la sí efectivamente no estaremos de acuerdo que es por la distancia alguna duda pregunta por favor la seguimos el miércoles ¿cuándo es miércoles? a mañana ¿no? ok la seguimos mañana ¿qué hacemos mañana? mañana vamos a terminar todo este modelo y vamos a tocar una parte de este ventana horaria y el viernes terminamos todo eso dudas preguntas por favor si no pasamos al súper sorteo ¿no? ¿no? no se no pasamos Bien, Angel, al parecer no hay preguntas, o sí, por ahí escuché. A ver, sí, solo un segundito, Katherine, a ver, acá creo que voy a hacer solo un segundito. Arcinda Jurado, quedó grabado por la sesión, me parece que a ir con los organizadores, ¿están viendo ese tema? Me parece que sí, ¿no? Precisamente para... Bueno, ya, ahí por favor, Katherine, si puedes luego responder esa parte. ¿La confección de la tabla lleva mucho tiempo? Sí. Lo bueno es que lo haces una vez y repites el proceso una y otra vez. Para responder a Luis Rafael, depende del acuerdo, hay contratos por kilómetros recorridos y otro por día de trabajo, es decir, el pago podría ser fijo o variable. A ver, a ver... Bueno, en sí no me están... A ver, acá internamente están conversando los colegas. A ver, ¿qué puedo yo agregar, no? Sí, hay pagos, te contratan por kilómetro recorrido, te contratan por día. El pago podría ser fijo o variable. A ver, si va a ser un tema de pago, pienso que nos tendría, se tendría que poner de acuerdo qué cosa vamos a considerar como fijo y qué cosa vamos a considerar como variable. Por ejemplo, ¿cuándo puedo decir un pago fijo? Yo te pago porque me moviliza esta carga. Que si tú te demoras 4, 5, 6, 8, 10 días, yo te voy a pagar lo mismo. Que si tú te demoras media hora, yo te voy a pagar lo mismo. Variable. Si tú te demoras por día, te pago tanto. Si tú te recorres tantos kilómetros, te pago tanto, ¿no? Eso ya creo que escapa un poquito a lo que estamos haciendo y entra más que nada al tema de acuerdo comercial. A ver, ¿queda grabado en YouTube? Ya, ok. A ver, entonces lo dejo con Katherine. Está publicado en YouTube, excelente, estimado Franklin. Lo dejo con...